En principio, sí, mi formación fue, como vos decías, desde la adolescencia con una profesora que se llama Cristina Vanegas, una actriz que se llama Cristina Vanegas, con quien estudié varios años hasta los 18 años, pero siempre como, digamos, enmarcado en grupos de adolescentes, etc. Y a partir de ahí hice un intento en la universidad, en la UBA, pero que no pasó del ciclo básico común, o sea que no puedo decir que soy un universitario incompleto, no podría decir eso. Y rápidamente me orienté a estudiar teatro y pude, por suerte, hacer parte de mi formación en Inglaterra, en Londres. Y yo volví de esa experiencia alrededor de los 23, 24 años, y tuve la suerte de empezar a trabajar, pero siempre, un poco de lo que hablábamos con Pablo hace un rato, siempre haciendo teatro independiente y cine independiente y publicidad, digamos, durante muchos, muchos años. En realidad, la parte más de televisión, que es justo la que no mencionaste, pero, digamos, la parte de televisión, que es lo que hizo que mi trabajo por ahí se expanda más y se vuelva como más conocido y qué sé yo, fue los últimos 10 años, diría yo, y yo tengo 48 años, con lo cual menciono esto porque hay mucho... A veces por ahí está sobrevalorada la cosa audiovisual y sobre todo la televisión, y como que, bueno, si uno no está en ese medio, no está, ¿no? O no la pegaste, bueno, toda una serie de expresiones que a veces escuchamos. Y yo trato de hacer el foco en que uno siempre está, digo, uno siempre está porque uno está con uno, ¿no? Y va haciendo lo que tiene ganas de hacer y formándose como quiere y como puede. Así que, en principio, eso es lo que tiene que ver un poco con mi formación, que es muy en el teatro. Bueno, también porque pienso que la formación para un actor o una actriz, más allá de en dónde la desarrolle, si después es en el teatro, en el cine, en la televisión, en los videoclips, en el contenido de redes sociales, lo que sea, las herramientas expresivas tienen que ver con el teatro. Y yo, además, por eso me parece que el ámbito de la universidad me parece un buen ámbito para tener esta charla porque yo no tuve una formación universitaria en el teatro, tampoco tuve una formación de conservatorio, pero me hubiera gustado, me hubiera encantado tener una formación un poco más sistemática y con un plan formativo un poco más ordenado en algún sentido. Entonces, cuando veo que hay un montón de carreras de arte dramático en todo el país, en un montón de universidades, a mí me pone muy contento porque me parece que una de las mejores cosas que uno puede hacer si uno tiene la suerte de poder hacerlo es formarse y dedicarle tiempo a formarse uno, a formarse, a estudiar, a compartir, a intercambiar con otros estudiantes y colegas, me parece que es un tiempo muy precioso en la historia de la vida de uno. Muchas veces no tenemos esa posibilidad, hay gente que tiene que trabajar, gente que tiene que cuidar a otra gente que, por lo que sea, no lo puede hacer. Así que los que lo hemos podido hacer de alguna manera u otra, es un privilegio que es muy lindo poder aprovechar, me parece. Sí, te quería preguntar por ahí del grupo de Teatro del Descueve, que fue creo que uno de los primeros grupos en los que participaste, que entiendo que trabajaba mucho con la creación colectiva, contarnos un poco por ahí. La formación que tuve, que fue Cristina Banea, es una de las cosas que, digamos, aprendimos mucho ahí y que ella también todo el tiempo como estimulaba que lo hiciéramos, era la autogestión. Trabajar mucho generando nuestros propios materiales de trabajo. Entonces participé, yo hice mucho teatro, mucho teatro independiente, algo de teatro comercial, algo de teatro oficial, pero más que nada hice teatro independiente y lo que hice fueron creaciones colectivas. Es decir, un grupo de actores y actrices que, bueno, íbamos generando el material a medida que íbamos ensayando, íbamos escribiendo mientras ensayábamos y eso después terminaba siendo un espectáculo. En donde había roles asignados, había alguien que estaba dirigiendo, alguien que estaba después produciendo, bueno, después obviamente toda la gente que estaba alrededor de la música, el vestuario, etcétera, etcétera. Pero yo rescato mucho esa experiencia, no solo con el Descueve, que ya era un grupo formado, era un grupo de cinco bailarines y coreógrafos, al cual invitaron a dos actores. Uno de ellos fui yo, que yo hice audiciones en ese momento. Ya era un grupo que para mí era un grupo muy importante. Estoy hablando de algo que para muchos de ustedes, que son muy jóvenes, algunos, es muy viejo esto, digamos. Pero lo rescato porque sí me parece que para todos los actores y actrices la autogestión me parece que es un elemento clave en nuestra formación y diría un poco en nuestra vida y en nuestra existencia, porque la carrera y el trabajo que tenemos nosotros tiene también la trampa de estar satelitando alrededor del deseo de alguien de trabajar con uno. Entonces uno puede estar orbitando un poco eso, a ver si me llaman, a ver si alguien quiere, se le ocurre que yo puedo hacer eso o no. Y es complejo porque ahí sí nosotros no tenemos el manejo de eso, no podemos hacer mucho con eso. Entonces la posibilidad de poder generar nuestro propio material desde un lugar muy chiquito, que después puede ser enorme o puede mantenerse en un espacio pequeño, no importa, eso sí es de una potencia muy grande porque lo podemos generar nosotros, lo hacemos nosotros y la gran ventaja que tiene el teatro en relación a los medios audiovisuales es que el teatro sigue siendo artesanal en el sentido de que nosotros lo hacemos nosotros, nos juntamos nosotros tres y decimos che, vamos a hacer este cuento, lo adaptamos nosotros, lo armamos nosotros y lo hacemos, y lo hacemos acá y lo hacemos para 5 personas, 10 personas, 50 personas, no importa, pero los medios de producción están en nuestras manos, no es que hay que ir a... Bueno, Juan justo está trabajando en la producción que estamos haciendo acá de Netflix y habrás visto la cantidad de gente para hacer una serie audiovisual, hay miles y miles de personas, mucha gente, muchas cosas que se tienen que alquilar, que digamos, no es tan... uno tiene que entrar en otra máquina productiva, en cambio el teatro es artesanal y uno lo puede manejar, entonces me parece importante tenerlo en la cabeza porque... lo relaciono un poco, perdón, a esto que decías del descueve, que para mí también fue la oportunidad muy grande de poder, bueno, viajar... fue una compañía que duró muchos años en mí, yo estuve trabajando 7 años con ellos y viajamos por muchísimos países y muchísimos lugares a festivales de teatro, festivales de danza, con espectáculos completamente autogestionados, así que me parece que siempre es una gran herramienta y yo rescato mucho también de mi formación con Cristina Vanegas. El trabajo con los personajes... Para mí ahí sí depende mucho de cuando es una creación colectiva o cuando uno tiene que agarrar un material que ya existe y tiene que empezar a dialogar con ese material y ese autor y a veces, bueno, si es un autor que además tiene otras obras también dialoga con las otras obras y ya requiere otra cosa. Entonces, sí me parece que es distinto. Voy a hablar más de cuando uno agarra un material que puede ser una obra de teatro o puede ser un guión o puede ser una escena o puede ser lo que sea, que por ahí el autor es un compañero de uno, pero digamos, es alguien que escribió ese personaje para que uno lo tome y haga el trabajo de darle vida a eso, que no es nada fácil. O sea, en el mundo audiovisual, digamos, en las series, en el cine, etc., en la televisión, yo siempre trato de primero ver qué es lo que trae el material, no tratar de no imponerme yo con mi imaginario de entrada, sino tratar de escuchar qué viene del material. Y a partir de eso, empezar a encontrar... A mí me gusta mucho ensayar, digamos, en el campo audiovisual no se ensaya. Uno se reúne, habla dos, tres veces, qué sé yo, y ya después vas al set y se supone que tenés que actuar y actuar muy bien además y tener, digamos, el pato ya cocinado. En el teatro, por suerte, tenemos la instancia del ensayo, que es el lugar en donde probamos, fracasamos, nos metemos en lugares mucho más incómodos de los cuales después podemos salir, volver, generamos como un campo de contención también con el grupo y con la directora o el director con el que estamos trabajando que nos permite hacer cualquier cosa y boludear alrededor del material y improvisar y ir, venir y qué sé yo. Digo, ese es un poco el espacio también para mí de los talleres de teatro y eso, estar con gente que está haciendo lo mismo que uno, que se está equivocando igual que uno, que se está exponiendo igual que uno, porque en definitiva la materia prima con la que trabajamos nosotros los actores son las emociones, no es otra cosa. Digo, no es que uno puede diseñar un personaje desde afuera y decir, este es así, 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 y voy y lo hago y no me involucro mucho porque yo ya lo estudié. No, digo, si no existe la dimensión de la exposición personal en el trabajo de la actuación, prácticamente no vale la pena hacerlo, ni pensarlo. Si nosotros no ponemos algo de nuestra propia emocionalidad en esos personajes a los cuales les estamos queriendo dar vida, no hay posibilidad de hacerlo. O sea, o lo que uno haga no va a dialogar con el espectador porque no va a dialogar emocionalmente, ¿no? Quiero decir, o sea, no te va a interpelar. Vas a ver un trabajo, por ahí entendés de qué se trata, pero no te va a llegar, no te va a tocar el corazón, por decirlo de alguna manera un poco así, directa. Entonces, yo siempre los personajes trato de ver qué viene del material y después sí hay un trabajo muy grande de imaginación, de prestarle, o sea, de poner mi imaginación a trabajar alrededor de ese personaje. Y también de mucha observación, de observación, de observar a la gente, o sea, observar desde familiares de uno, tengo un primo que sí, me parece que puede, esto lo puedo agarrar para este personaje, el tipo, no sé, el del estacionamiento, no, como ir viendo qué cosas de la condición humana podemos ir poniendo en ese personaje. En mi cabeza, un poco porque tiene que ver con que mi idea es que cuando el espectador ve eso, la audiencia ve ese trabajo, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, no te digo como si fuera una idea a mí, no lo es. No, lo que quiero decir es que cuando alguien ve ese trabajo se ve un poco a uno mismo en esa reacción, no importa si el tipo es un violador, un asesino de niños, no importa nada de eso. Hay algo de la condición humana del personaje que estamos haciendo que uno lo ve reflejado y lo entiende, dice, yo entiendo por qué esta persona hace eso, yo entiendo por qué esta persona cuando viene X escena, bueno, entiendo por qué todos entendemos el rechazo, todos entendemos el dolor, todos entendemos el enamoramiento, la desilusión, lo entendemos porque nadie nos lo tuvo que explicar, lo hemos vivido y entonces cuando lo vemos eso nos genera una emoción en la cual decimos, ah, yo voy a seguir el viaje emocional de este personaje. Ese para mí es el desafío siempre de un personaje, que el espectador pueda seguir el hilo emocional de ese personaje. A veces los guiones no ayudan porque están escritos desde un lugar en donde no tienen un hilo emocional los personajes, entonces te diría la gran mayoría de las veces, entonces uno lo tiene que como actor, bueno, parte del trabajo también es decir, che, pero de acá a acá, ¿por qué hace esto? ¿Por qué? Porque además los espectadores, uno como audiencia es muy inteligente, o sea, no deja pasar las cosas así nomás a los guiones, a las series, porque a veces es, digo, la típica cosa de una película de terror, están matando ahí adentro y la chica está sola, es de noche, y va caminando hacia donde escucha los gritos, uno dice, ¿por qué lo hace? O sea, digo, y uno como actor tiene que poder decir, bueno, o me lo justifique el director o el autor, o a veces es como una especie de camino en donde uno tiene que encontrar cómo hacerlo, o si tiene ya el músculo como para decir no, no, reescribámoslo, bueno, pero eso ya son, ya depende de, claro, digo, de las posibilidades que uno tenga de interactuar con los autores o los que deciden eso. Pero sí me parece que como, no me parece, nosotros como actores siempre, para mí por lo menos el desafío es que no queden como cabos sueltos en ese sentido y que uno como espectador puede entender, y cuando digo entender es emocionalmente, no tiene nada que ver con, no, entiendo que el tipo, no es argumental, el argumento no me importa nada en este sentido porque es emocional, ¿no? Entonces como actores, a mí por lo menos, si entiendo la emocionalidad y el camino emocional del personaje, yo lo puedo hacer y estoy tranquilo, y no tengo por qué ni siquiera estar de acuerdo con el personaje, o sea, el personaje puede ser, por eso decía, puede ser un descuartizador de bebés, que bueno, si es el material y el personaje me interese, yo lo voy a hacer porque no tengo que estar yo de acuerdo con ese personaje, porque si no solo haríamos personajes que están, sí, o que están alineados con uno mismo y sería muy, bueno, aburrido, qué sé yo. Trato de observar mucho para tratar de disolverme yo en el personaje, o sea, tratar de aportarle la menor cantidad de vicios y formas mías involuntarias. Entonces, tratar, después obviamente uno tiene una impronta y yo tengo un cuerpo y un color y un tamaño, o sea, digo, una forma que, bueno, no es que me voy a poder, ¿no? Pero dentro de algo tratar de yo disolver un poco mi impronta y poder habitar ese personaje. Y además, sí, me parece que gran parte del trabajo de los actores y las actrices es la observación, porque es donde uno me parece que entiende, digo esto en el teatro y en el cine, uno donde entiende la conducta de las personas, que es muy singular, realmente es particular. Ya acá están recostumbrados, pero para nosotros es una terrible amenaza. Bueno, quiere escuchar, quiere escuchar la charla. No, digo que es muy, la conducta de las personas es muy singular y me parece que uno de los, de los... Dicen eso que si las agredís, no, pero lo que quiero decir es que uno, para mí, uno de los enemigos más grandes que tenemos los actores y las actrices es el cliché, es el lugar común, es el lugar en donde, bueno, esto se hace así. Una escena, si tenés frío, lo haces así, si es una escena de amor, la vas a hacer así y vas a mirar a los ojos y si es una escena de tristeza, entonces vas a estar mal. O sea, y eso sí me parece que es una cosa que uno tiene que tratar de observar y de luchar contra eso, de correrse, aunque uno empiece por ahí, no importa, porque uno empieza por donde puede y muchas veces empieza por los lugares comunes porque por algo son lugares comunes, porque catalizan algo, pero cuando uno puede meterse en la singularidad de cada una de las personas y desmenuza y va a lo particular, empieza a parecer algo que es completamente distinto y que es muy sorprendente para uno mismo, porque uno dice, ah, mirá, mirá cómo reacciona esta persona ante esta situación. Siempre es distinto a lo que uno haría en una obra de teatro o en una película, que lo primero es bueno, entonces, si esta situación es así, la actúo de esta manera, porque, bueno, es un momento en donde el tipo está enojado y entonces le va a poner los puntos al otro y qué sé yo. Cuando uno empieza a mirar un poco más la realidad a través de documentales o a través de conversaciones o a través de espiar un poco la vida y caminar y ver y qué sé yo, empieza a ver que, bueno, uno se empieza a sorprender mucho porque en situaciones muy extremas la gente reacciona de una manera distinta a la que uno le parecería, ¿no? Nosotros como actores, además, como trabajamos con las emociones y parte de nuestro desafío muchas veces es lograr una emoción genuina, entre comillas, nos empezamos a enamorar mucho de las emociones y de nuestras propias emociones y de cuando sentimos que estamos llegando a un lugar emocional, entonces lo aprovechamos al máximo y lo hacemos, lo extendemos y en realidad me parece muy bueno como un ejercicio, pero a la hora de usarlo para representar un momento es tramposo porque en general la gente no reacciona así, en general la gente lo más, también no es que no son palabras mías, yo ya lo leí, todos ustedes ya lo deben haber leído, pero en general la gente trata de esconderlas, las emociones, trata de tenerlas como, o esconderlas o controlarlas, lo que nadie quiere, ninguno de todos nosotros, es entrar en un descontrol emocional porque no funciona así la sociedad, porque nadie quiere estar en esa situación expuesto, entonces cuando a alguien, no sé, se siente abordado por una emoción muy fuerte, hace un gran esfuerzo por controlarla, por tenerla con la rienda corta y eso, uno como espectador, cuando lo ve, eso es lo que lo emociona a uno en general, ver a alguien lidiando con esas emociones y si esa emoción es muy fuerte y esta persona necesita tenerla y contenerla y no la puede sacar para afuera porque tiene que tramitarla de una manera, eso me parece que es muy emocionante para ver como espectador y es un trabajo mucho más interesante para los actores que soltar la emoción porque, bueno, porque ahora que la tengo, ahora que logré emocionarme, bueno, lo voy a aprovechar, ¿no? Me parece que cuanto más podamos observar eso en la realidad, nosotros, inclusive nosotros mismos que somos acá, la gran mayoría de actores, actrices, que tenemos un vínculo con la expresión que no lo tiene la gran mayoría de la gente, o sea, la gran mayoría de la gente ni siquiera quiere tener el más mínimo contacto con una emoción, quiere atravesar la vida con pocas emociones fuertes y los momentos, sí, nació mi hijo, es terrible, impresionante la emoción que sentí, pero son hitos, después del resto es la vida no tiene emociones tan fuertes, entonces uno tiene que encontrar cómo estar sobrepasado con una emoción, pero tenerla muy a raya y tenerla muy contenida y ver cómo se administra eso expresivamente, ¿no? Bueno, no sé, me fui por otro lado, pero... Espectacular. No, está bueno en relación a esto de la... Bueno, me voy por la emoción a pleno la desarrollo al mango y un poco ya mostraste todo lo que podía dar en ese lugar, ¿no? Y el hecho de la contención, de ocultarlo, de desaparecer uno como actor, como persona, que si bien desaparecés, pero seguís estando muy presente como persona, me parece como... Le da una cuota de misterio que atrapa también un poco más. Y creo, además, que empezás a aprender a vivir el cuerpo de otra manera, digo, de alguna manera algo se traslada también a tu vida, digo, no porque, bueno, hago de rengo, voy a hacer rengo para la vida cotidiana, pero digo, en términos de cómo transita lo que le sucede al personaje, hasta en términos de movimiento, ¿no? De habilitarse a otras maneras de ser con el propio cuerpo. Sí, 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 me parece que es como que englobaste varias cosas que uno las puede abordar desde diferentes lugares. También después está la dimensión muy técnica de decir, bueno, este personaje va a ser más económico con las manos y me voy a tratar de poner en la cabeza, bueno, practicarlo más así. Entonces, creo que son como dos cosas. Yo, en general, creo que en la medida en que uno va transitando el personaje y lo va entendiendo y lo va conociendo y va sabiendo cómo se vincula con las cosas y con el mundo y con la cultura y qué sé yo, también eso lo va moldeando físicamente. Más allá de algunas excepciones en donde hay una persona que tiene una condición física de movida, no sé, digo, hay obras de teatro en donde dicen, bueno, y el tipo le falta un ojo o es rengo o etcétera. Digo, más allá de algunas situaciones físicas muy concretas que uno ya tiene que decir, bueno, es así. O en las, como esto que decías, estos ejemplos de las biopics, en donde uno está ya trabajando sobre un personaje que es de una manera y está representando eso. Yo soy más de la idea de ir generando el comportamiento físico del personaje a partir del ensayo y de no prediseñarlo, no decir, este personaje para mí es así, es asá, entonces es así, es asá, y entonces se mueve así, se mueve asá, sino ir entendiendo, ir transitándolo y empezar a entender. Porque a veces la composición de un personaje no tiene por qué ser una cosa extrema en donde, bueno, es un tipo que hace así, qué sé yo, sino que simplemente es cómo arma una oración en la cabeza, cómo pide un café, cómo llega a una situación que no conoce y cómo saluda. Es una persona, digo, ya todo eso empieza a generar algo que es una composición, pero que por ahí está en la mirada, en si llega una, no sé, hay gente que llega a un espacio y sonríe, y hay gente que llega a un espacio y está más a la defensiva, y un montón de cosas que tienen que ver con, uno las puede definir, qué sé yo, no sé, porque le pasó tal cosa, o porque es así, o porque es asá, pero bueno, concretamente son cosas muy sutiles que uno puede trabajar en un personaje y que no son una composición donde uno se tiene que ir muy lejos de uno y armar algo, armar una especie de muñeco que después, bueno, porque después hay que habitarlo, porque después un poco la actuación también se trata, yo cada vez más pienso que tiene que ver con habitar una situación más que representar una situación o más que explicar una situación o más que actuar una situación, es entender la situación y habitarla, y habitarla es un misterio, es un misterio real, entonces es lo más lindo de todo, porque bueno, uno por ahí le tiene que decir a otro personaje, no sé, murió tu papá, y bueno, hay que habitar esa situación, no sabe cómo es, no lo sabe, de verdad no lo sabe cómo es, porque además en la vida real, cuando uno va a las guardias de los hospitales, es todo distinto a lo que uno se imaginaría que es cuando lees la escena que dicen no, bueno, y le dicen no sé qué, entonces hay un drama. La gente, qué sé yo, es muy distinta, todo es muy distinto, entonces a mí por lo menos me gusta mucho tratar de explorar eso, yo como espectador cuando veo el trabajo de un actor o una actriz, que me sorprende en ese sentido, me sorprende porque reconozco la realidad ahí, algo de la realidad que es mucho más sorprendente que la construcción de ficción que hacemos nosotros en general, bueno, me parece como apasionante cuando pasa algo así, entonces trato de ser muy observador, sí. ¿Tuviste algún momento bizagra dentro de la actuación, en algún momento en el que vos decías, che, no sé si seguir con esto, porque claro, tenés una formación increíble, llegaste a lugares que son capaz re impensados, pero en su momento también seguramente tuviste ese, ¿qué hago acá con el tema de la actuación, con el tema de ser artista y demás? ¿Por qué no me dedico a otra cosa? Capaz que nunca lo tuviste, pero también está en esos momentos donde, ay, qué bueno que sigo acá, qué bueno que me pasó esto, qué bueno me di cuenta de que, sí, le quiero meter para adelante, nosotros como artistas buscamos la motivación de todos lados, más en este contexto. Entonces, nada, me gustaría saber. La verdad que tuve momentos de, obviamente, tuve muchos momentos de crisis con mi vocación y con mi profesión, pero te diría que la verdad que nunca de decir, no, en realidad me voy a dedicar a otra cosa, o sea, la verdad que no, nunca tampoco lo pensé, el teatro como una profesión, nunca pensé la actuación como una profesión, empecé a estudiar de adolescente porque me gustaba, porque me divertía mucho, porque encontré en el teatro un espacio de expresión que no lo encontré en ningún lado, que otra gente lo encuentra en las matemáticas, en la ingeniería, pero yo lo encontré ahí, y como este, el otro día veía una entrevista a Gary Oldman, un actor que le hacía una entrevista a no sé qué, y le dice, bueno, pero, ¿cómo te dice? Cuando empezaste no sé qué, dijo, no, es como que, como si me hubieran hecho un test y di positivo para teatro. O sea, no tenía, no tenía muchas otras, di positivo para teatro. Hay algo que para mí tiene que ver con eso, con el placer de la actuación, que después uno puede decir, bueno, qué sé yo, me dediqué a otra cosa, pero el placer de la actuación, el placer de estar en un escenario, y ni siquiera con el público, o sea, a mí me pasó en un grupo de teatro, en una clase de teatro, de llegar y ver, se hacía, no sé, una caminata, un juego de esos, de caminata, juego teatral, digo, es una experiencia que todavía hoy me la acuerdo, y fue cuando tenía 15 años, o sea, hace 600 años. No, pero fui a una clase de teatro a probar, y era un ejercicio de teatro muy de estos, muy de grupo, ¿no? Entonces, bueno, empiecen a caminar por el espacio, ahora caminen de tal manera, de tal otra, bueno, ahora cuando se cruzan con alguien los saludan, los saludan así, ahora los saludan como si no lo hubieran visto no sé qué, y ahora le dan un abrazo, dice la Cristina Baneas, que era la docente. Y se me acerca un chico, y me agarra y me abraza, y me da un abrazo impresionante, que yo todavía ahora me lo acuerdo que, como que yo me empecé a reír de los nervios que me dio la situación, porque era como, no, como, ah, este juego es impresionante, o sea, es impresionante en el sentido de que me hizo muy, me llenó mucho, entonces, por eso digo, es como, bueno, di positivo ahí, entonces ya después seguí, nunca lo pensé, después yo tuve suerte de que trabajé siempre, siempre de, como actor quiero decir, trabajé como estatua viviente, toqué el violín en el subte, trabajé animando, dando clases, animando cumpleaños, o sea, pero no, pero en general mi economía siempre circuló más de este lado que en un negocio, en una oficina, etcétera, pero tengo miles de amigos, actores que hicieron, que fueron camareros, etcétera, 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 lo que quiero decir es, yo nunca lo pensé como una, como un trabajo, como una profesión, es como fue una actividad que fue ganando espacio. Con respecto a la obra de teatro, no, sí, qué sé yo, la verdad es que pasa algo que cuando la obra de teatro, a la medida que uno la va haciendo y la hace, y la hace, y la hace, y yo he hecho obras de teatro durante siete años, en diferentes, ¿no?, temporadas, y después otra temporada, y después otra, y otra, y otra, y otra, a mí siempre me dio mucha paja el momento previo a subirme al escenario, mucha, mucha, muchísima, o sea, de angustia directa, de como estar en mi casa y decirte, no, no puedo creer que tengo que ir al teatro. Ahora, en el segundo que me subo al escenario, me agarra una, una, o sea, una alegría y una, que ese rato vale todo, todo la otra parte que es, bueno, obviamente estás a la tarde en tu casa, el domingo está lloviendo y tenés que ir al teatro a hacer una obra, que además está lloviendo y que por ahí va poca gente, y que bla, bla, y decís, Dios, es lo peor del mundo. Pero por algún motivo lo seguimos haciendo, entonces hay algo que el momento de estar en el escenario con el público, tiene una gratificación que te diría, nunca me pasó de una obra decir, no, bueno, sí, hice obras que no me gustaron, que fueron malas experiencias con mis compañeros, y que sí, que dije, bueno, esto cuando se termine, chau, ya está, ya fue, no me quiero vincular más con eso, porque también a veces pasa, obviamente, pero la gran mayoría de las veces, como te decía, fueron, era teatro independiente de grupo, y fue muy lindo, fue muy lindo, después sí, también tuve experiencias de teatro comercial, que sí, que en algún momento quería que termine, porque el teatro comercial es, no sé, de martes a domingo, de miércoles a domingo, muchas funciones, y en un momento ya, sí, alguna vez se me terminó como eso. Lo que tiene para mí lindo el teatro, a diferencia del cine, es que nosotros, por ejemplo, ayer hacemos una escena en la serie, y dicen corte hecha, nunca más en la vida la vamos a hacer, o sea, salvo que, no sé, se haga una remake, con los mismos actores, de hacer que cosa que no existe, no se va a hacer, el teatro, es como que nunca te terminás de despedir, porque siempre decís, bueno, por ahí en un par de años la volvemos a hacer, chicos, dale, sí, puede ser, como que hay algo que, uno, en un punto, como decías, artesanal, en un punto no podría juntarse de nuevo, con un elenco de hace 10 años, y decir, ¿la hacemos? dale, ¿qué necesitamos? No, yo la letra me la acuerdo, o sea, porque si uno se la acuerda, es como, ¿no? Refrescás dos minutos, y ya te la acordás de obras de hace 20 años, y después la otra, ¿qué es lo que más me gustó? es muy, no me, no sé, no podría responderlo, porque fueron experiencias todas muy distintas, y muy lindas, hago como un resumen de eso, yo me fui a estudiar a Londres, a esta, a Ecole Philippe Golié, que como bien vos decís, él fue un, era un discípulo, perdón, era un discípulo de Lecoq, que fue un gran maestro francés, que empezó con el mimo, después fue derivando, y Philippe Golié hizo otra cosa, ya no era mimo, sino que daba un curso, digamos, su escuela, que era muy interesante, que eran seminarios que cada tres semanas, o cuatro semanas cambiaban, había uno de clown, uno de bufón, uno de comedia griega, uno de tragedia griega, uno de Jehov, Shakespeare, máscara neutra, máscaras de comedia del arte, etcétera, estaba orientado a eso, para mí fue una experiencia que me cambió completamente la vida, no solo en los formativos, sino también en, bueno, en estar afuera, ver, también ver a la Argentina con otra perspectiva, ver al teatro nuestro con otra perspectiva, la actuación, etcétera. Él se centraba mucho más allá de que, bueno, obviamente estudiábamos obras de todo esto, y entender qué es el bufón, qué es el clown, qué es la comedia del arte, la máscara neutra, etcétera. Algo que él todo el tiempo rescataba y nos hacía trabajar, era, y él lo llamaba de esta manera, el placer del actor en la escena. Entonces se centraba mucho en eso todo el tiempo, el juego y el placer del actor en la escena. Que no había ninguna posibilidad de que una obra funcionara, o una escena funcionara en una obra de teatro, si no había juego entre los actores, y que todo estaba enmarcado en la dimensión del juego, el drama, o sea, todo era eso. Y fue una experiencia muy interesante también, porque tenía compañeros, era una escuela como muy internacional, en donde había compañeros de todos lados. Entonces, también escuchar cómo era, qué sé yo, estudiar teatro en Brasil, en Japón, en Canadá, en España, qué sé yo, era interesante. Sí, sí, hicimos mucha investigación. Yo en general, con los trabajos audiovisuales, y qué sé yo, me dedico, le dedico mucho tiempo a entrevistas previas, y a conocer los lugares, y qué sé yo. En este caso, hicimos una investigación, hice una investigación en algunas cárceles, pero también, sobre todo, con muchos policías. En realidad, me entrevisté con muchos policías, porque el background de este personaje, o sea, está preso, pero en realidad, su formación es de policía. O sea, hizo la, no sé, si hizo la Bucetich, o la Pirker, digamos, su formación, a partir de que salió del colegio, era la policía. Entonces, en realidad, me interesaba más eso que la cárcel. Igual a la cárcel fui, varias veces, y de hecho, después de terminar el marginal, quedé en vínculo con diferentes personas, que dan clases adentro de cárceles, en Buenos Aires, no fuera de Buenos Aires, pero, de hecho, está en la universidad, o sea, la UBA tiene una cosa que se llama el CUD, que es el Centro Universitario en Devoto, que es un lugar espectacular, es como una especie de embajada de la UBA, adentro de la penitenciaría de Devoto, que realmente es un lugar espectacular, en donde muchísima gente que está privada de la libertad, tramita, transita, toda la condena, estudiando, y han hecho dos, tres, cuatro carreras. Pero sí, digamos, tuvo la dificultad, en ese sentido, de un mundo que yo también desconocía totalmente, y que desconozco, y tuvo la dificultad de que era un personaje que tenía colores expresivos muy diferentes a los míos. Entonces, bueno, había que entrar en esa frecuencia expresiva muy distinta. Siempre uno puede seguir y seguir y seguir, sobre todo lo que pasa es que, bueno, lo lindo del teatro es que uno sigue construyendo. Cada noche seguís, se te sigue iluminando más espacio de quién es ese personaje, y por qué estás, por qué estoy diciendo esto, y por qué estoy caminando acá y agarrando el baza. O sea, se te sigue iluminando eso en el teatro. Y además, para mí, el teatro se completa con el estreno y con el público. Es muy cruel en el cine y en las series, porque eso también me pasa, y no, como te decía, ayer hice una escena, concretamente ayer hice una escena acá, en la serie esta, que terminé y dije, no salió bien, a mí no me salió bien. Y ya sé que ya está esa escena, no es que yo voy a decir, che, bueno, mañana la hago de nuevo. Ya queda así. Así que sí, siempre llegué con lo justo. No, no sé muy bien. No, porque son dinámicas muy distintas. Todas tienen como una parte muy linda y una parte más trabajosa. El cine son muchas horas todo el tiempo, la televisión también. El teatro son pocas horas, pero es una cantidad de energía mucho más que en el cine, que uno sale, una hora de teatro equivale a todo el día estar grabando. Entonces, no, todo me parece, el teatro me parece que tiene una magia que para mí no la tiene nada. O sea, a mí como espectador me pasa, que voy a ver una obra de teatro, sobre todo teatro independiente, y la magia que encuentro, la poética que encuentro ahí, no la encuentro, la verdad no la encuentro en el cine, no la encuentro, pero hay algo que me queda viviendo en mí mucho tiempo. Me acuerdo de escenas de teatro que vi hace 30 años y no creo que me acuerde tanto de películas. O sea, el teatro independiente para mí es como lo que más, pero como espectador, después para hacerlo es laborioso también. Gracias. En principio, un poco lo que me parece buenísimo que tengan un club de teatro en el colegio, me parece genial. En principio me parece, o sea, el tip que yo más daría es formarse y estudiar, y seguir en la formación, y ver mucho teatro, ver todo el teatro posible, todo lo que llega acá, y todo lo que cuando uno puede viajar, y verlo también filmado si uno no tiene otra opción. Después con respecto al miedo, a los nervios, y eso es parte del trabajo. O sea, es como no hay, es como para un jugador de fútbol la pelota y entrenar. O sea, es parte del trabajo. No existe poder atravesar la actuación sin atravesar todo eso. Entonces, me parece que simplemente primero aceptarlo, conocerlo, está bien estar nervioso, es parte de lo que uno tiene que lidiar, y es además un gran motor expresivo, los nervios. Entonces, si uno puede encontrar la manera de transformar esa energía tan grande en otras cosas expresivas, bueno, está bueno, está bueno tenerlo. Sí, 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 sí. Bueno, no, es que como yo te decía, yo nunca pensé a la actuación como un trabajo, como una profesión. Yo empecé a actuar cuando era adolescente, y muy paso a paso empecé, y después hice una obra de teatro, y después hice otra, y después hice una publicidad, y después empecé a ver que bueno, más o menos podía ganar algo de plata haciendo publicidad, y dando clases de teatro para chicos, y después, o sea, entonces fue así. La verdad que la docencia me parece hermosa, nunca se me dio mucho, me parece hermosa, pero que hay que dedicarle un tiempo, y una dedicación que yo nunca le, me gustó mucho más siempre actuar, digamos, lo tuve más a mano. Sí, digamos, actores y actrices hay un montón, y no sé, te podría decir uno que se llama Pompeyo Audivert, que es un actor que ahora está haciendo además, los que tengan alguna chance en algún momento, si van a Buenos Aires, hay una obra que se llama Habitación Macbeth, y es un trabajo fuera de serie, sobrecogedor desde todo punto de vista, y vale mucho la pena, y hay muchos actores que yo veo, y hay muchos actores que ni siquiera sé los nombres, o sea, que voy y me siento en el teatro, y veo algo que sí, que me emociona, que me divierte, que me hace, que es singular, digamos, siempre apuesto un poco a lo singular como espectador, porque es lo que me gusta, y después películas, la verdad que hay un montón, películas y sobre todo trabajos de algunos actores adentro de esas películas, sí, miles, no sé, es difícil, pero supongo que a vos como espectador también te pasa, hay cosas que te gustan mucho, y cosas que no te interesan nada, y también hay una parte de mucha intuición de uno, y de gusto de uno, que bueno, a uno le gusta actuar de una manera, y otro de otra, y las dos también, a mí me gusta para acá y otro para allá, pero sí, las cosas que sí te gustan, a mí me, yo a veces a la mañana antes de ir a trabajar, me veo pedacitos de videos de tal actor, porque me gusta y te alimenta, es un trabajo, es una profesión que además se alimenta mucho de ver a los otros, por eso yo digo, está bueno ver mucho teatro, inclusive el que no te gusta, porque decís, uy, qué malo, pero lo critiqué, pero entender, ver con una mirada crítica, ¿se escuchó la pregunta? No, no, me pregunta cuál es el personaje que más difícil fue, que más desafiante fue, y lo último era, ¿qué sentías vos como persona fuera de la persona? ¿qué sentías yo como persona por fuera del actor? En relación a ese personaje, ¿no? Sí, a mí todos los personajes me cuestan un montón, o sea, no, no, de verdad, todo me parece imposible cuando estoy empezando, o sea, no, no es que hay un personaje que, digo, siempre trato de, de pensar en dar en la tecla, ¿viste? De tocar esa tecla y no la de al lado, y no tocar tres juntas, y no estar como merodeando, sino, bueno, como que sea preciso el trabajo, y eso, a mí me cuesta mucho, así sea, un personaje, obviamente, después hay personajes que están más cerca mío, que su vida fue más parecida a la mía, culturalmente, socioculturalmente, económicamente, etcétera, y hay personajes que están más alejados, que tengo que, pero después, hay personajes que, por eso digo, cuando uno va a lo singular, son todos difíciles, Coppola es difícil, el marginal es difícil, Bergoglio es difícil, y todos los otros, o sea, porque ir a lo singular, toma mucho tiempo de pensar, y de observar, y de ir, y venir, y venir, y venir, en qué está pasando, qué le está pasando, por qué reacciona así, etcétera, después que me pasa a mí como persona, para mí siempre es un juego, o sea, me involucro, y conozco mundos, digo, lo del marginal, que conocí toda una serie de personas, de mundos, de personas que están privadas de la libertad, un montón de cosas que no las hubiera conocido, con, qué sé yo, investigando lo de Coppola, también un montón de cosas que no hubiera conocido, ahora, cuando, digamos, cuando corto, corto, no tengo, no me quedo como enganchado, ni nada, es como un juego al que juego, con todo, y después cuando corto, termina ahí. Es pensar el rol del artista, dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, tanto en su marco territorial específico, como dentro del cruce de territorios, digo, pensando Bariloche-Buenos Aires, pensando Bariloche-Río Negro, etcétera, Patagonia, etcétera, internacionalización, digo, pensando el rol del artista, en su marco social, político, y con lo que a vos te interese, digamos, abrir un poco la conversación en relación a ese rol que tenemos, que yo creo que por lo menos tenemos las personas que nos dedicamos al arte, y bueno, ¿cuál sería tu posición? Sí, en principio, bueno, el arte, a ver, yo tampoco soy, yo no sé si me considero un artista, sí, estoy, trabajo en el campo de los artistas, y de, y de, siempre me, para mí siempre la actuación, y el arte en general, fue el espacio en donde pude yo mismo tramitar mis propias, mis propias frustraciones, mis propios dolores, mis propias angustias, o sea, todo lo que, lo que, lo que tuve que siempre elaborar de alguna manera, que uno va elaborando en la vida, porque la vida está, digamos, la sociedad en la que vivimos, la sociedad está, te enfrenta permanentemente a que te estés frustrando una y otra vez, porque todo el tiempo te está vendiendo algo que uno no tiene, que todo lo que tendríamos que tener para estar contentos y ser felices, que se yo, no lo vamos a tener, entonces, en esa carrera uno puede estar más consciente, menos consciente, pero siempre hay un camino de dolor y de frustración, y te diría que para mí ese es el espacio que ocupa el arte, después adentro de una sociedad, sí me parece que cada tanto hay algunos artistas que tienen la capacidad de poner en cuestión algunas cosas que nos hacen repensar, repensarnos de una manera distinta, no pasa todo el tiempo, pasa cada tanto, pasa con algunos artistas que, o por lo menos a mí me pasa, que bueno, no sé, qué sé yo, las películas de Lucrecia Martel, no sé, son películas que dialogan de una manera con uno, que es una manera novedosa, que es una manera distinta, que es una manera subversiva, que es una manera que tiene una especie de rebeldía distinta a otras cosas, pero por eso digo, me parece que sí, obviamente el arte para mí siempre tiene como un lugar y una importancia política siempre, porque nos está relatando a nosotros mismos y es el espacio en donde nosotros nos podemos contar y elaborar un montón de cosas, pero no sé eso, no sé si contesté la pregunta. No, y después en cuanto a lo de Bariloche, Buenos Aires, Río Negro, desde ya que obviamente, pero eso ya va más allá de lo artístico, siempre creo que cuanto más intercambio haya y más, y menos centralizada esté a la cosa es mejor, pero porque eso me parece en la vida misma, digo, siempre cuando todo está en el centro deja de ser interesante y en general lo que empieza a circular en los márgenes a mí por lo menos me resulta mucho más interesante, entonces cuando empieza a haber algo en donde no hay un centro y todas las cosas que están como girando alrededor, sino que uno puede como transitar de una manera, como decías vos hace un rato, más blanda la relación entre, no sé si, Buenos Aires, Bariloche, o toda la provincia, sí, me parece mejor, me parece que todos tenemos mucho para, cuando existe la posibilidad del diálogo y el intercambio real me parece mucho más interesante que que unos estemos escuchando solamente a otros, pero bueno, a veces es difícil, es difícil hacerlo, es difícil llevarlo adelante, digo, como idea es bárbara, pero después hay que llevarlo adelante, también por eso, también agradezco mucho el espacio este de la universidad y además me parece un marco muy bueno y cuando dijiste quiénes son parte de la comunidad de esta universidad y quiénes no, digo, qué bueno que hay un montón de gente, bueno, entra a la universidad acá sin ser parte de la universidad, digo, como que también la universidad dialoga por afuera de su propio edificio, digamos. para mí, para mí, la experiencia que yo tuve en ese momento, en Inglaterra, yo viví en otros países también en otros momentos y tengo mucha familia muy desperdigada por diferentes lugares del mundo, con lo cual siempre rescaté mucho la posibilidad de ver desde lejos el propio país de uno, digamos, porque me parece que uno cuando está tan metido adentro y tan empieza a estar un poco contaminado por una mirada que está ahí todo alrededor, todo alrededor y particularmente con el teatro, bueno, bueno, Argentina tiene un nivel de teatro independiente y un nivel de actores y un nivel de docentes muy, muy, muy alto, muy alto, no por ser como chauvinista porque no es que es tipo la argentina, digo, no es eso, pero si hay algo en donde vaya a saber uno por qué la tradición de teatro de acá y la tradición de teatro independiente de acá, es muy fuerte y es muy buena y creo que también es un poco, tomé más perspectiva y más conciencia estando afuera y volviendo a Buenos Aires. Sí, creo que sí. Es hermoso compartir esto acá, agradecerles nuevamente a Diego, a vos, a toda la universidad, a Juan y nada, eso, estoy muy agradecido por las preguntas, por la atención, aparte, bueno, la ciudad es espectacular, la gente es hermosa, así que muy contento. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.